La oposición venezolana rechaza sentarse nuevamente en la mesa de diálogo y advierte que el gobierno de Nicolás Maduro prepara una sentencia para disolver la Asamblea Nacional antes de que se instale nuevamente el venidero 5 de enero. Alejandro Marcano amplía. Para la mayoría de los opositores, el gobierno del presidente Nicolás Maduro se radicalizará aún más en el 2017. Incluso creen que intentará desarticular a la Asamblea Venezolana de mayoría opositora. Este es un régimen que le teme al entendimiento y que le huye al diálogo. Así que no es de extrañar que pongan todos los obstáculos habidos y por haber para la instalación de la Asamblea Nacional que se dará a todo evento, se dará. Anótenlo. El 5 de enero se instala la Asamblea Nacional porque es un poder público que tiene la legitimidad del voto del pueblo. De hecho, el gobierno asistirá a la reunión en la mesa de diálogo pautada para el 13 de enero en cuenta al que no asistirán los actores de la oposición que la compone. Hasta tanto no cumplan algunos puntos exigidos que van desde el anuncio de la fecha para unas elecciones generales hasta la liberación de los presos políticos. Aquí no hay interlocución gobierno-oposición. Hasta tanto no se produzca el cumplimiento de los acuerdos. Es decir, hasta tanto no se satisfagan las demandas que ha planteado la carta de Monseñor Parolín de fecha 1 de diciembre. Maduro, que acusa a la MUD de querer generar un ambiente de guerra, parece ignorar los reclamos y sobre todo la aguda crisis que viven los venezolanos. Bueno, nuestro pueblo pasó unas navidades rompeando, feliz, compartiendo en familia. Lo más importante de las navidades es la familia, la comunidad, un país en paz. Nos trataron de robar las navidades, no pudieron, no los dejamos. ¿Verdad, los Gremlins, qué le dicen, Javier? Sí, señor, los Gremlins, los Grinch. Los Grinch. Pero también parecen Gremlins, pues. Es lo mismo. Es lo mismo. Mientras, el gobernante venezolano aseguró que llegó un nuevo cargamento de billetes de 500 bolívares, aunque siguen sin aparecer. Está muy bien la idea de cambiar los billetes de 100 por una nueva moneda, vamos a decirlo así. Pero creo que este no es el momento oportuno en estos días dicembrines que estamos viviendo. Imagínense ustedes, yo no tengo una tejeta de débito por lo menos. Mañana o pasado, voy a coger carreteras, no sé cómo voy a pagar. Entre tanto, el Papa Francisco en su mensaje navideño hizo un enérgico llamado a la paz para todos los pueblos del mundo, en el que mencionó a Venezuela y pidió textualmente valentía que anime también a la amada Venezuela para dar los pasos necesarios, con vistas a poner fin a las tensiones actuales y a edificar conjuntamente un futuro de esperanza para la población entera. Sin embargo, por ahora, la mayoría opositora prepara acciones de calle contra el gobierno de Nicolás Maduro para principios de enero. Si no hay calle, no reconquistas el voto. Y si no hay voto, no hay cambio político en el país. Alejandro Marcano, Martín Noticias.